En el último tiempo, las plantaciones de nogales han aumentado considerablemente en nuestro país. Se especula que dicha superficie ya sobrepasa las 10.500 hectáreas. Así, estas nuevas plantaciones, junto a la introducción de nuevas variedades desde finales de la década del 90, hicieron que en el año 2003 se obtuvieran 12.100 toneladas de este fruto seco dentro de nuestro territorio nacional. Conscientes de los movimientos y las oportunidades que está presentando el mercado mundial de las nueces, cuatro pequeños productores nogaleros de la comuna de Montepatria, específicamente de la localidad de Los Clonquis, en pleno corazón del valle del río Rapel, se unieron con la finalidad de poder vender su producto. De esta forma, buscaron la asesoría de los profesionales de la Oficina de Desarrollo Económico Local, o DEL, del municipio, quienes hicieron contacto con el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAF, para recibir el apoyo técnico necesario. Se inició este grupo el año 2007, ya donde se empezaron a manejar los cultivos, con consultoras de Santiago, con apoyo del municipio, además el municipio ODEL en este caso, y en el caso mío que estaba a cargo yo, del tema de los nogaleros. Y esto prácticamente, gracias a agricultores, gracias al municipio, el apoyo de todo el equipo técnico que estamos trabajando, hemos podido llegar a concretar esta exportación de nueces que se van a originar a Italia. De esta forma, desde hace unas semanas, los primeros 3.000 kilos de nueces made in Montepatria viajan en un carguero rumbo a Europa, específicamente a Italia. Y gracias a Dios lo ha ido bien hasta acá, ya estamos sacando las primeras producciones, las estamos llevando para exportarlas, así que los precios son bastante interesantes, y tenemos otras plantaciones nuevas que también queríamos, las estábamos tirando para arriba para tener un volumen que sea más o menos aceptable para poder trabajar. En materia de precios, los agricultores están bastante satisfechos con el valor que recibirán, el cual bordea los 1.700 pesos por kilo por la nuez con cáscara. Y ya se pusieron un objetivo claro para el segundo envío, aumentar el volumen a exportar.